Hola amigos, hoy vamos a hacer una paella valenciana, para ello necesitamos medio conejo troceado, un cuarto de pollo troceado, 5 o 6 dientes de ajo, judías verdes, yo en este caso tengo habas, no tenía garrafón, pero bueno, lo suyo garrafón y alcachofas, yo tampoco tenía alcachofas frescas, voy a usar estas de lata, pero que para la próxima vez las usaré frescas, para apuntar una, también tomate rirurado, usaremos media lata, diventón dulce, romero, colorante alimentario, aceite de oliva y un buen vaso de arroz y agua. Bueno, comenzaremos echando 3 o 4 cucharadas de aceite de oliva y un poco de sal, así espolvoreada. Una vez caliente el aceite, añadiremos la carne para dorarla. Una vez dorada, añadiremos las judías y el garrafón, o en este caso las habas, y removeremos bien. Un par de minutos después, separaremos todos los ingredientes y dejaremos en el medio un espacio en el que echaremos los ajos, doraremos un poco y añadiremos una cucharada de pimentón dulce. Seguidamente, echaremos media lata de tomate rirurado antes de que se nos queme el pimentón, removeremos bien y dejaremos que cocine un poco. Acto seguido, echaremos el agua, intentaremos que llegue hasta la medida de los tornillos de las asas, o a esa altura de las asas. Como veis aquí, que llegue más o menos a esta altura, la de los tornillos. Dejaremos cocer alrededor de unos 10 minutos. Es entonces cuando añadiremos el colorante, añadiremos el romero, las alcachofas y ahora echaremos el arroz. El arroz lo extenderemos bien en una línea recta y ancha. Y a continuación, los partiremos, removiendo con cuidado. Y ahora dejaremos que se cocine unos 10-15 minutos, hasta que esté el arroz. Controlando que no se pegue, lo vais moviendo pero sin la pena moverlo mucho. Una vez pasados los 12 minutos, los retiráis del fuego y los dejáis reposar unos 5 minutos. Y bien chicos, este es el resultado. Aquí tenéis una encantadora paella valenciana, para chuparse los dedos. Aproveche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!